contenta de compartir con ustedes nuevamente en el canal mi diario de jardín saludos y bienvenidos para esta ocasión estaremos viendo esta planta tropical conocida como la que te muestro ahora se conoce como cordy line terminalis es un arbusto con hojas con bordes de colores en las puntas de las mismas hacen un doblez muy decorativo veremos su ficha informativa espero que les guste el video cordy line terminalis la conocen además como dracena kiwi palmita roja pertenece a la familia de la gabacia y son de origen tropical hace muy poco les había mostrado esta cordy line conocida como un cordy line fruticosa es una planta hermosa de un hermoso colorido hicimos incluso un arreglo floral con ella les quiero recordar que habíamos visto de este tipo de planta habíamos visto una ficha informativa sobre una planta cordy line incluso habíamos realizado un arreglo floral para colocarlo en una mesa en una terraza pero este ejemplar es diferente porque sus hojas no son lanceoladas sino ovaladas o sea que del anterior vídeo tenía las hojas informadas de espada pero ésta no son así a mí me gusta particularmente mucho este ejemplar porque sus hojas varían bastante de color aquellas que les mostraba tenían un tono rojizo intenso muy hermosas por cierto me gustan todas en realidad esta planta suele perder las hojas con la edad pero le vamos ayudando con la poda de formación y la poda de limpieza veremos ahora su fecha informativa cuidados y mantenimientos de la planta cordy line terminalis se puede cultivar en un sustrato rico en materia orgánica mantillo de hojas tierra de calidad carbón vegetal y arena gruesa con un óptimo drenaje el sustrato adecuado sería partes iguales de turba partes iguales del compost o mantillo partes iguales de perlita a la mezcla se le debe incorporar un poco de humos de lombriz a esta planta le encanta los problemas más comunes es por hongo y bacterias en el sustrato se le conoce como moho es la sustancia blanquecina que se coloca encima de nuestra tierra de jardín para evitar el moho en el sustrato de las plantas que crecen en macetas o en plantas que crecen en el exterior debe utilizarse un nutriente que contenga cítricos este suelo rico en minerales es menos propenso en desarrollar el moho este problema es muy común en nuestro jardín por eso siempre es recomendable que exista un buen drenaje equilibrar también los nutrientes que le vamos añadiendo por ello te daré un pequeño tips para poder evitar este problema en un litro de agua de riego colocaremos dos cucharadas de bicarbonato debemos dejarlo reposar y echaremos en la parte afectada de nuestras plantas o sea en su tronco estas plantas cordialine son hermosas y existen diferentes tipos de ellas de qué manera debemos de regar nuestras plantas las plantas que tenemos en el exterior y las plantas que tenemos en el interior siempre van a requerir cierta estabilidad ambiental por esto debemos mantener la frescura en el ambiente con riegos frecuentes y fertilizaciones durante el riego estas plantas cordialine son plantas todo terreno significa que aguantan de todo aunque el vigor y el colorido de sus hojas se obtiene cuando le cuidamos con ciertas medidas a ella le gusta el ambiente tropical pero debemos mantenerla por lo menos en el sustrato fresco se recomienda cultivarla en climas adecuados para mantener su desarrollo temperaturas inferiores a los 10 grados centígrados son mortales para ella cabe mencionar que nuestros suscriptores que tienen el jardín a expensas donde el flujo constante de aire perjudica a este tipo de plantas se les recomienda llevarlas a interior la multiplicación de la planta cordialine es por esqueje o secciones de tallos colocadas en una buena mezcla de sustrato y se debe mantener en lugares frescos cabe mencionar que se desarrollan sustratos porosos con alto contenido de humedad y de aireación el procedimiento es el siguiente a esta planta se le realiza la poda con los recortes de tallo que deben de tener por lo menos siete centímetros de largo aproximadamente existen quienes la colocan en hormonas de enraizamiento y otros como yo la colocamos en agua de riego dejándola por dos o tres semanas allí estos esquejes adquieren raíz y fuerza para ser plantados busca siempre un tallo fuerte como te mostré en el vídeo informativo de nuestra chiflera además de realizarle la poda de formación cortando los trozos se conseguirá que surjan nuevos brotes el trozo de tallo de la poda se puede utilizar para multiplicar la planta esos trozos hay que mantenerlo en un lugar cálido pero con temperatura ambiental fresca en poco tiempo de cada tallo surgirán nuevos brotes y estos esquejes van a enraizar fácilmente utiliza un poco del humus que deja nuestro abono orgánico como te mostré en el vídeo de las plantas por todo estas hermosas plantas suelen dan flores estrelladas solo en aquellas que tienen una maduración o sea las plantas de mayor edad encontramos flores aromáticas de color blanco cremoso que parecen como un largo tallo hablando del trasplante y la poda sabremos cómo darle forma a la planta ya que él sabemos en el canal mi diario de jardín cómo realizar una poda de formación está justamente se realiza en primavera en este mismo periodo de tiempo así que vamos a hacerlo anímate es importante para mantener el porte de la planta así evitaremos también que el sustrato adquiera amor la planta puede tomar una forma irregular ya que tiene tendencia a perder las hojas bajas y el tallo crece de manera torcida por ello la poda es imprescindible para estos tipos de plantas como y cuando debemos de fertilizarla bueno pues lo haremos como siempre mediante el riego le vamos a proporcionar nitrógeno le encanta esta planta te recuerdo que el pudín de ortiga tiene un gran aporte para este nutriente la iluminación que nuestra cordiline requiere es que reciba luz de sol pero no directamente o por lo menos no por muchas horas a pesar de que el sol le permita tener los colores en sus hojas a su vez si éste es muy intenso puede quemarlas tratándose de la cordiline de hojas bordeadas necesita que la luz toque principalmente en la mañana en los países tropicales en especial aquellos que se distinguen por tener un sol muy intenso debe de tenerse cuidado con el sol de la tarde el daño puede ser permanente en general estas plantas buscan buena iluminación pero no quemar sus hojas las macetas en las que debemos cultivar nuestras plantas deben drenar muy bien en mi caso me encanta cultivar plantas en macetas las cambio de lugar decorativamente algunas más que otras las tengo cultivadas también en el jardín de exterior y éstas ya tienen su hábitat adecuado pero las que cultivamos en maceta lo primero que observamos es los agujeros en el fondo de la misma y que el tamaño sea proporcional a la planta que le vamos a colocar pero le haremos la salvedad de que en dos años debemos cambiarle la maceta la buena idea sería cultivar un caminito de esta planta verdad que te gusta el colorido de sus hojas a mí me encanta el caminito puede conducirte incluso hasta los ales esta planta se utiliza para crear pasajismo en jardines pequeños y en secciones de jardines de mayor tamaño espero que te haya gustado el vídeo de la planta cordy line es una planta increíblemente hermosa espero también de que sea fácil el cultivo en el área donde vives y que puedas tener una no tan solo en tu jardín de exterior sino también en tu casa en interior gracias por ver y compartir los vídeos del canal mi diario de jardín no olvides de escribirme que dios te bendiga y te guarde si te ha gustado este vídeo dale like suscríbete y clica la campanita para recibir más vídeos como este